Muy buenas gente de YouTube, hoy les traeremos otro video hablando sobre otro animal y esta vez le toca a la jirafa Pero antes de comenzar les estará apareciendo una etiqueta aquí, donde es una lista de reproducción Donde están todos nuestros videos donde hemos hablado sobre los animales y nada más que decir, comencemos Todos alguna vez hemos visto una jirafa ya sea en televisión, en National Geographic o en algunas fotos Pero la jirafa es un animal que por sus características físicas la mayoría de las personas la podemos identificar con facilidad Todos sabemos que tiene un cuello largo y unas patas largas y eso es lo que lo identifica La jirafa es la más alta de los animales terrestres llegando a medir de 5,8 metros Y su peso varía entre los 750 y 1600 kilogramos Las jirafas son nativas de África Eso quiere decir que están ahí en África, que viven ahí Viven tanto en los pastos como en los bosques y llanuras abiertas Como todos hemos visto, su peculiar cuello es muy largo Y en investigaciones se ha dicho que esto les sirve para alcanzar las hojas de los árboles para alimentarse Pero no solo es para eso, también las usan como combate al balancear su cuello para hacer chocar con las otras jirafas Así las jirafas con el cuello más largo son capaces de dar golpes más fuertes Antes de continuar hablando sobre este tema quisiera comentarles que Tengo que llegar a una meta de 200 suscriptores y 900 vistas para el viernes Por eso me hacen un gran favor suscribiéndose al canal y viendo los videos Y si pueden, pues compartírselo entre sus amigos Porque estos videos no duran mucho, duran 3 minutos así ya máximo casi Y no solo es eso, también intentamos informarles de alguna manera divertida Para que así estén entretenidos Y no solamente sea información, información y palabras y párrafos de puro hablar y hablar y hablar Y si este es el primer video que miras de este canal te invito a ver los demás Porque ya hemos hablado de los osos, de los tigres bengala, de los rinocerontes y etc Y seguiremos subiendo más animales considerados en peligro de extinción Y si quieres conocer alguno en específico Ahí en la caja de comentarios puedes comentarlo y nosotros podríamos investigarlo Ahora sí, retomando el tema La jirafa está considerado en peligro de extinción debido al crecimiento demográfico del humano La casa ilegal y la pérdida de su hábitat Ahora mismo está en estado vulnerable a causa de su disminución en su población Y si sigue así en algunos cuantos años veríamos como las jirafas estarían casi extintas Bueno, hasta aquí llega el video Espero que les haya gustado Comenten en la caja de comentarios Dejen su like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Con sus amigas Su mamá, su papá, su abuelo, su tía, su tío Su hermano Hasta la próxima ¡Viva mi amor!